Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo súper interesante para que le saques la máxima productividad a tu escritorio Linux. Y cuando te digo a tu escritorio Linux me refiero a el escritorio que estás utilizando, ya sea Nome Shell, ya sea KDE Plasma, ya sea XFCE, ya sea el que estés utilizando. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente lo que quiero es presentarte un lanzador, un lanzador de aplicaciones. Es probable que en otros entornos de escritorio o incluso te diría que en otros sistemas operativos ya hayas utilizado algún lanzador. A lo mejor sí. Si lo has utilizado probablemente no lo hayas abandonado porque yo creo que los lanzadores es uno de los mejores inventos que se pueden hacer. Al final, como he contado en numerables ocasiones, uno de los grandes problemas que tenemos es el ratón. ¿Por qué? Pues simplemente porque el ratón lo que va a hacer o lo que nos va a llevar es que nos despistemos. A que para hacer cualquier operación, para lanzar cualquier operación desde el ratón, pues tengamos que ir moviendo el ratón de un sitio a otro, desplazándonos en los distintos menús, desplazándonos en las distintas aplicaciones, moviéndonos entre una aplicación y otra. Y al final esto no es nada productivo. Normalmente cuando tú quieres lanzar una aplicación, sabes exactamente la aplicación que quieres lanzar. Sabes que quieres iniciar GIMP o que quieres iniciar Firefox o que quieres iniciar Inkscape o que quieres iniciar el reproductor de vídeo que estés utilizando, ya sea MPV, ya sea Celluloid... Cualquiera que estés utilizando probablemente ya sabes exactamente el nombre, ya los conoces. Cierto es que cuando por primera vez caes en Linux, caes en el ecosistema Linux, te puedes encontrar con el problemilla de que no conoces exactamente el nombre de la aplicación. Porque en las aplicaciones hay algunas aplicaciones que son distintas. Cierto es también que, por ejemplo, yo antes de llegar a GNOME o antes de llegar a Ubuntu, antes de llegar a los escritorios Linux, ya he estado utilizando herramientas como puede ser GIMP, como puede ser Inkscape, como puede ser LibreOffice. Ya las he estado utilizando, con lo cual la migración desde un entorno de escritorio como un sistema operativo, como era Windows, a un sistema operativo como puede ser cualquiera de las distribuciones Linux, pues fue relativamente sencillo. Pero si en tu caso no conoces exactamente la aplicación que quieres lanzar, no sabes cuál es el editor de imágenes que tienes, pues es un poco más complejo. Pero si lo conoces, si ya conoces que lo que quieres lanzar es GIMP, pues lo más sencillo simplemente es que hagas un Control Escape, o perdón, un Control Space, y escribas GIMP. Y con esto ya puedes lanzarlo. Así de sencillo y así de rápido. No tienes que hacer nada más, simplemente esto. ¿Qué quieres? Abrir Firefox. Control Space, Firefox. Y directamente lo abre. Y si te das cuenta, no he tenido que escribir Firefox, ni he tenido que escribir FI, sino que simplemente he escrito FF. Ya está. Porque una de las características que tiene esta herramienta es que tiene lo que se conoce como la lógica difusa, donde no es necesario que escribas exactamente lo que estás buscando, sino que más o menos, si escribes algo parecido, lo va a encontrar. Como ves, el funcionamiento de esta herramienta es brutal. ¿Y de qué herramienta te hablo? Bueno, pues en principio te hablo de Ulauncher, aunque como verás un poco más a continuación en el vídeo, también te voy a hablar de su variante, que es de Launcher. Pero empecemos por Ulauncher. Y para esto lo mejor es... Perdona. Lo mejor es que... Te abra... Ulauncher... Perdón, que abra Firefox. Si te das cuenta, he escrito FFX y ya solamente me ha dado esa alternativa. Y ahora vamos a buscar Ulauncher. Ya estamos aquí en Ulauncher. Esta es un lanzador de aplicaciones para Linux. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues lo primero que te he dicho es la lógica difusa, el Fuzzy Search. Que escribiendo el nombre de la aplicación y sin preocuparte excesivamente de si lo has escrito bien o lo has escrito mal, pues Ulauncher es capaz de identificar la aplicación que quieres escribir. Pero además, si te fijas, si ahora pulso F, ya me aparece entre las primeras alternativas. Si es relativamente rápido. Luego, otra de las características que me resultan muy interesantes es la posibilidad de utilizar temas. Puedes personalizar Ulauncher para que utilice exactamente el tema que tú quieres. Y eso realmente está muy interesante. Y está muy interesante porque si ya te has acostumbrado a los temas oscuros, pues trabajar con temas oscuros siempre va a ser mucho más cómodo que hacerlo de otra manera. De la misma manera, también tienes la posibilidad de añadir determinados atajos de teclado y extensiones. Y además tiene una búsqueda muy rápida en lo que es el directorio. Simplemente con escribir, fíjate si ahora yo escribo, y ahora escribo por ejemplo barra o escribo... Va muy rápido, va muy rápido. Bueno, vamos a hacer otra cosa interesante también. Voy a abrirme este y lo que voy a hacer es abrir toda la configuración que tiene. Como ves, yo he seleccionado actualmente este como atajo de teclado control space para lanzarlo. Como tema de... o como color he utilizado elementary dark. Y para que se inicie al principio tendría que marcar esta opción. No la he marcado por lo que te contaré ahora a continuación. Luego, esto de aquí, que era lo que yo estaba esperando, que es el número de aplicaciones frecuentes que te quiere mostrar. Vamos a poner que te muestre 3. Y ahora verás. Ahora te lo mostraré. La siguiente opción es que cuando se oculte directamente el lanzador que quite o que limpie el escritorio. Que renderice exactamente, o sea, que la ventanita aparezca exactamente donde tengas el ratón. En la ventana donde tengas el ratón. O próximo. Y poco más. Luego estoy aquí. Estos son directorios donde no debería de buscar. Y lo último es que te muestre todas las aplicaciones. Esto es la parte, digamos, más sencilla. La parte de preferencias. Ahora voy a cerrar esto. ¿Ves? Ahora ya me aparece directamente Firefox como la primera. Porque es la que he utilizado con más frecuencia. Vamos a abrir GIMP varias veces. GIMP es que es muy pesado. Vamos a abrir... S-H-W-W. Quite. ¿Ves? Ahora aparece como la segunda alternativa más lanzada. L-S-H-W. Más cosas interesantes. La parte de atajos y extensiones. Vamos a lanzarlo. Y vamos a ver la configuración. Atajos. Aquí tienes los atajos básicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo puedo poner aquí control space y poner ahora G, un espacio. Y ahora lo que va a hacer es buscarme directamente en Google. ¿Qué voy a buscar? Pues claramente atareado. Entonces, ahora ya me hace la búsqueda directamente aquí. Ya aparece aquí atareado y con todas sus cositas. Pero esto no es lo único que puede hacer. Si ahora, si te fijas, yo además he añadido una extensión más, perdona, un atajo de teclado más que es con la A. Y que lo que hace es poner site, dos puntos, atareado punto es, tanto por ciento veinte. ¿Qué es esto? Pues ahora lo verás. Si yo ahora pulso control space, A, espacio, y pongo por ejemplo, Ulauncher, ¿qué es lo que hace? Me busca directamente en atareado punto es, todas las entradas que tengan algún tipo de relación con Ulauncher. Por ejemplo, nos vamos al podcast número 256 y nos habla de la mejor experiencia con GNOME. Una de preguntas y respuestas y probablemente por aquí abajo, pues haga algún tipo de referencia. Mira, Ulauncher. Vale, esto es algún tipo de cuestión referente a Ulauncher. Bueno, ya has visto una de las grandes ventajas, que es el tema de los lanzadores. Más cosas interesantes. Además de los lanzadores, hay otra cosa muy interesante. Bueno, los atajos. Por supuesto, aquí también puedes buscar directamente la Wikipedia. Puedes buscar en Stack Overflow y supongo que podrás añadir otro tipo de cosas. Pero vamos, yo con esto ya tengo más que suficiente. Y luego tienes las extensiones. Vamos a echarle una mirada a todas las extensiones que tienes disponibles. Yo en principio he solamente instalado una, que es esta, control G, G, espacio, que es relativa a Git. Y lo que me permite es, pues básicamente, todo este tipo de atajos. Por ejemplo, Gitini, lo que hace, ahora si abro Control Space, Windows Enter. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues copiarme ese comando directamente en el portapapeles. De manera que una vez yo lo tenga en el portapapeles, ya puedo ir haciendo cosas con él. Ya puedo hacer cosas interesantes. Esto es muy útil, sobre todo cuando al principio no dominas todas las opciones y posibilidades que tiene Git. Pero aunque las conozcas, aunque conozcas todas las posibilidades que tiene el Git, siempre hay momentos en los que, por ejemplo, tienes que hacer algún tipo de operación un poco más compleja, como puede ser un rebase. O incluso, pues yo qué sé, recuperar algún commit, hacer marcha atrás en un commit o hacer este tipo de cosas que habitualmente no haces y que, bueno, pues que en un momento determinado te vienen o te son de utilidad. Vamos a ver más cosas interesantes. A ver, este es ProtonDB para buscar en Proton. Acceso directo a Jira. Acceso directo, por ejemplo, este está muy bien. Acceso directo, si estás programando en PHP, acceso directo a todas las herramientas de PHP. Bueno, a hacer consultas de PHP. Windows Switcher Extension para cambiar entre ventanas. ¿Qué más? Esto directamente para que puedas ejecutar NeoFetch. Ah, Case Converter, otra herramienta súper interesante. Simplemente lo que hace es convertirte de mayúsculas a minúsculas, de minúsculas a mayúsculas, capitalizar, todo este tipo de operaciones sencillas. Por ejemplo, otra interesante, una herramienta que lo que te va a permitir es crear una tabla en Markdown y luego pegarla. Más cosas por aquí, gestión de la sesión, un calendario. Bueno, no voy a seguir más porque fíjate todas las que tenemos. No sé exactamente dónde tengo ahora el scroll. Pero bueno, ya has visto todo lo que hay aquí. Por ejemplo, para generar UIDs. Bueno, 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 bueno. Esto es una auténtica barbaridad. Parece que ya ha llegado al final. Por ejemplo, los emojis. Esta me parece súper interesante. ¿Cómo se instala? Bueno, pues está tan sencillo como esto. Mira, ya lo he copiado y ahora le doy aquí y en Extensions, Añadir Extensión, pego la extensión. Lo que va a hacer es descargar la extensión y ponerla donde la tenga que poner él. Si quiere, vamos. Tarda un poquitín. O no sé. A ver si no está ya. Ah, pues sí que está. No me deja instalarla por algún tipo de razón extraña. Ah, dice que ya está instalada. A ver, Control Space. Configuración. Ah, pues sí, ya está instalada. Vale, vale. Total, que si ahora hago Control Space, escribo M y ahora pongo Smile. Brutal, ¿no? Si ahora pongo Crap, me sale mi querido cangrejo. Si pongo Snake, me sale la serpiente Python. Y si pongo Penguin, me sale el pingüino. Fácil, ¿no? Pues como esta extensión que has visto que es tan sencilla de instalar, tienes todas las otras. ¿Qué quieres que te diga? Brutal, simplemente brutal. Aquí tienes la ayuda. Incluso en la ayuda tienes documentación para crear tus propias extensiones, cómo tienes que hacerlo. Ejemplos para aprender. Esto me parece muy interesante. Ya veremos si no le dedico un tiempo a esto. Y, bueno, pues ya has visto una herramienta súper potente. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente. Y te lo voy a mostrar ahora mismo. Y este pequeño inconveniente es el consumo de memoria. O el consumo de recursos. Si te das cuenta, voy a filtrar aquí por un launcher. Está consumiendo 153 megas más 242 correspondiente a WebKit. Porque está renderizando utilizando WebKit. De la misma manera tienes ahí 28, 66, 39. Total, que a lo tonto a lo tonto son 240 más 150, 400. Son 500 megas solamente para un lanzador. Y a mí me parece, sinceramente, una barbaridad. Una barbaridad y que, claro, yo creo que esto hay que mitigarlo de alguna manera. Con lo cual, hay que buscar una solución. Y la solución, como no podía ser de otra manera, viene de la mano de Rust. Pero antes de decirte esto, hacerte un comentario. Un launcher tiene un problema cuando lo ejecutas directamente desde Wayland. Y es que no coge bien los atajos de teclado. La solución para que coja bien los atajos de teclado directamente es configurar el atajo de teclado en, por ejemplo, en el caso de Nome, sería hacerlo de esta manera. Configuración. Me lo voy a traer aquí. Vale, aquí está. Buscamos teclado. Y en teclado vamos a ver y personalizar atajos. Atajos personalizados. Y aquí verás que tengo dos. Bueno, tengo varios. Tengo Kitty, tengo Cliptra, tengo The Launcher y U Launcher. Ya vas sospechando esto de Launcher. Bueno, U Launcher lo que he hecho ha sido crear un atajo de teclado con Control Space asociándolo a U Launcher Toggle, que es el que permite lanzarlo o ocultarlo. Esto sería la cuestión para tener este problema resuelto. Y ahora, ¿cómo resolvemos el otro problema? El problema de The Launcher. El problema del consumo. Utilizando The Launcher. Vamos a, te he mostrado aquí, con The Launcher, perdón, con Un Launcher, has visto que tenemos aquí aproximadamente unos 500 megas. Ahora lanzamos la alternativa, que es The Launcher, 57 megas. ¿Qué es The Launcher? Bueno, pues The Launcher no es ni más ni menos. Control T, The Launcher, Rust. Rust es una implementación del U Launcher directamente en Rust, con las ventajas que esto contiene. Pues primero que ya has visto que hemos pasado, hemos dividido por 10 el consumo de recursos, hemos pasado de 500 megas a 50 megas más o menos. Hemos mejorado evidentemente la velocidad porque estamos pasando de U Launcher que está implementado en Python a D Launcher que está implementado en Rust. Uno es compilado y el otro sin compilar, con lo cual es mucho más rápido, U Launcher, perdón, The Launcher. Y luego, pues la cuestión es que no todo van a ser ventajas. Y el inconveniente es que primero no soporta todos los temas que tiene U Launcher, soporta algunos, algunos tipos de temas. Y luego, por otro lado, las extensiones. ¿Qué las extensiones? Pues actualmente están, vaya, hay muy pocas o ninguna. Yo básicamente ahora no he instalado ninguna. En el caso de Ubuntu, bueno, en el caso de Wayland, mejor dicho, el problema con D Launcher es exactamente lo mismo que con un Launcher en cuanto a los atajos de teclado. Yo en mi caso lo he definido con Windows Space y Windows Space, bueno, Super Space. Y esto es lo que tengo ahora mismo. Has visto que es súper rápido, siempre aparece en el mismo sitio, pero bueno, estos son pequeños detalles que supongo que se irán mejorando. Pero ya has visto. Funciona exactamente igual. El inconveniente que tiene, como te digo, es básicamente ahora mismo que no puedes, que no puedes instalar extensiones o que no hay extensiones, o por lo menos yo no he encontrado. Pero funciona perfecto. Respecto a D Launcher, tengo que decirte que he tenido que hacer dos cosas. Una de las cosas es básicamente lo mismo que has visto con un Launcher, que es crear un atajo de teclado asociado. Y luego, por otro lado, la otra cuestión que he tenido que crear ha sido el servicio. He tenido que añadir un servicio, que te lo voy a mostrar ahora mismo. CD, a ver, history. Ah, pues no tengo nada. CD, config, sare, ¿no? System, user. Launcher. Y ahora aquí hacemos un cut en D Launcher. Y verás que yo tengo aquí el servicio definido perfectamente. Este es el servicio que estoy utilizando para que se lance. Y ya está. Básicamente, esto es todo lo que hay que hacer. Bueno, evidentemente tienes que iniciar el lanzador con un System CTL. Bueno, en este caso, como has visto, es un Launcher, pero sería de Launcher. Y ya está. Y con esto ya lo tendrías. Tendrías la alternativa rápida, práctica y fácil de instalar. Decirte que para instalar, vamos a volver a U Launcher un momentito. Vamos a volver un momento a U Launcher. Yo he instalado U Launcher directamente en Manjaro utilizando la extensión, utilizando Jai. En el caso de Ubuntu la puedes instalar directamente desde este repositorio o incluso descargándote el paquete dev. Y ya está. Facilísimo. Así que nada, ahí tienes un lanzador. Como te digo, si quieres ser realmente productivo, la solución es partir de un lanzador. Verás que las cosas van mucho más rápidas. Y la ventaja que has visto con un Launcher, si no tienes problemas de recursos de memoria, es evidente. Son todas las extensiones. Yo espero que en breve, pues, de Launcher, la alternativa en RAS vaya ganando y vaya convirtiéndose en una alternativa real en la que se incorporan todas estas extensiones. Y poco más. Esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este vídeo. Si puedes, recuerda suscribirte, que es la manera de dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Y nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.